No olvides suscribirte y activar la campanita Estamos más cerquita ya de los caballos Miren que belleza, es que Wow Son salvajes, estos caballos nadie los ha montado aún, nunca Así que son caballos salvajes, allá va otro al otro lado Tienen nombre hermano, ella se llama princesa Ah, esta princesa, y aquel es de estos mismos Sí, es el hijo de ella Ah, o sea que ahí la matriarca es la mamá de todos Sí, es la que es la matriarca Ajá, ajá, la que está, la segunda de allá para acá Ajá, 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 ajá Qué bonito La verdad que es una, es una belleza estos animalitos ¿No se animaría usted a montar uno de esos hermano? Cuando joven sí Ahorita ya no Ustedes está joven hombre Ustedes está joven todavía Ese sí lo amanzamos nosotros Ah, el que está al otro lado Bueno, así que vamos a compartir estas imágenes ahí con ustedes Para que las admiren, ¿verdad? Que es una bendición a esto hombre No olvides suscribirte y activar la campanita No olvides suscribirte y activar la campanita No olvides suscribirte y activar la campanita Gracias por ver el video.